En esta oportunidad vamos a tener al ex candidato a la alcaldía de La Paz fue a César Dohueyler a quien postuló por el MAS y PSP, donde señaló que hoy es un enorme perjuicio el montículo de basura que está dejando en las calles fue el alcalde de La Paz, Luis Revilla donde pidió que hoy se va a empezar a fiscalizar la gestión del alcalde saliente y también van a fiscalizar el trabajo del nuevo alcalde también mencionó que no es posible que Revilla diga que se va satisfecho cuando deja la ciudad lleno de basura mencionó el ex candidato del MAS y PSP, César Dohueyler y también tengo que denunciar que todo esto también es un tema de manejo mediático fíjense que casualmente ahora nos están dejando la ciudad llena de basura nos están dejando bloqueos, nos están dejando cuentas por pagar para que esto después supuestamente sea resuelto por la gestión entrante esto es parte de un acuerdo que ya se ha venido haciendo hay que denunciar y hay que decir que este es un acuerdo que se ha generado desde el alcalde entrante con diferentes instituciones para que después supuestamente aparezca como el héroe que resuelva los problemas en la ciudad y fíjense, se están jugando con la salud pública de la ciudad porque la basura está realmente abarrotada en todos los puntos de nuestra ciudad de La Paz pero también se han jugado con la estabilidad económica de miles de familias que trabajan y que reciben un sueldo en la ciudad de La Paz es realmente lamentable cómo la política puede jugar con la salud pública cómo la política puede jugar con los ingresos de las familias cómo la política puede llegar a esos niveles simplemente por tratar de llevar una situación que después aparezca digamos el alcalde entrante como el héroe que resuelva esta situación César, comparte la sugerencia del concejal Condor de emitir un arraigo contra Revilla y algunos concejales por todas estas denuncias precisamente no, yo no puedo compartir una idea de esa naturaleza porque la justicia no puede ser manejada políticamente y lo tengo que decir con toda sinceridad eso se convertiría en una persecución política algo que yo nunca he estado de acuerdo ni voy a estar de acuerdo he sido una persona que ha subido persecución política ha utilizado la justicia en mi contra han emitido detenciones contra mi persona una serie de cosas justamente por fines políticos la justicia no puede ser manipulada de esa manera si hay denuncias serias si hay denuncias y procesos que hayan sido establecidos que estén en el marco del debido proceso que se cumplan con ciertas garantías constitucionales recién se puede hablar de extremos como el que está mencionando la actual concejal yo de ninguna manera podría proponer ese tipo de elementos si es que la justicia no ha estado en el marco del debido proceso pero se va a fiscalizar los concejales van a fiscalizar el trabajo entonces es uno de los elementos que hemos venido a plantear nosotros tenemos una nutrida bancada esta bancada no va a negociar ni en el consejo municipal ni menos con el ejecutivo es una bancada que va a estar coordinada en mi cabeza por instrucción de la dirección nacional de nuestro partido del MAS y PCP y por esa razón nuestros cinco concejales van a trabajar unidos en un mismo propósito ¿cuál es el propósito? primero vamos a hacer una fiscalización a toda, absolutamente toda la gestión a todas las acciones actuadas del alcalde entrante nuestra bancada va a hacer fiscalización con el propósito de velar por todos los recursos los objetivos y los proyectos que han sido planteados para beneficio de la ciudad de La Paz segundo vamos a exigir y va a ser una de las primeras acciones que vamos a realizar vamos a exigir que se hagan auditorías especiales a la gestión saliente porque no puede ser que se vayan así tranquilamente y nos digan todavía que se van satisfechos esto pareciera que se está levantando una mesa después de haber comido y dicen me voy satisfecho eso no es así ¿cómo se va a ir satisfecho? nos está dejando una ciudad llena de hueco llena de basura con un déficit increíble con deudas y todavía se va satisfecho por favor tenga un poco más de decencia y deje pues la ciudad como se la hemos entregado hace 11 años atrás hoy esta ciudad está en tercer cuarto lugar de competitividad imagínense cómo ha perdido la ciudad de La Paz peleando el tercer cuarto lugar cuando hay otras ciudades que han tenido un mejor manejo y todavía nos dice que se va con ese descalgo decir que se va satisfecho por favor tiene que dejar las cosas en orden tiene que rendir cuentas y nosotros desde la bancada del MAS vamos a exigir que se hagan auditorías especiales a todos a todas las acciones porque el pueblo paseño se merece información y se merece saber qué es lo que han hecho con esos recursos que recordarán ustedes este municipio ha estado administrado en épocas de vacas gordas de bonanza económica y no ha prosperado prácticamente nada y otra tercera acción que vamos a asumir desde el consejo municipal desde nuestra bancada es ser muy propositivos tenemos que construir nuestra ciudad así que va a ser una bancada de muchas propuestas de muchas ideas de muchos proyectos de muchos planes y esperemos que esos elementos no se politicen como lo ha intentado hacer el alcalde entrante señor Arias y que más bien pueda recibir de buenas manos porque es de buena intención para mejorar la calidad de vida de nuestra población en el enfoque de un proyecto que nació el 2018 en el seno del MAS que se llama ciudad humana que es el propósito es mejorar la calidad de vida de la población y que el día de hoy lo vamos a seguir trabajando porque los paseños nos merecemos una mejor calidad de vida Luis Lovilla está dejando procesos judiciales tenemos la curva de alguien él no conoce de sus procesos él mismo mencionó que debemos preguntar a los medios de comunicación a los abogados cómo vemos esta situación que se tiene dentro de la alcaldía tomando en cuenta que el MAS va a tener una gran participación dentro del Consejo Municipal La gestión municipal que ha pasado 11 años ha tenido una virtud y lo voy a decir así en tu comillas una virtud ha sabido manejar mediáticamente todos los problemas y nos ha engañado ha engañado a toda la población a través de los medios de comunicación a través de sus redes a través de las cosas claras para la paz una serie de cosas y nos ha hecho creer y nos ha hecho creer que en definitiva ellos han engañado a la población de La Paz eso esas fueron las declaraciones de César Tuzco de Lore lo cual está haciendo referencia también a la situación en la cual se encuentra el municipio de la ciudad de La Paz recordemos de que ya se acerca la transición y bueno van a entrar autoridades electas hablamos de Iván Arias en la cual él está pidiendo una auditoría extensa por toda la gestión que hubo en su cargo a Luis Rebella este es el informe y el panorama que tenemos para toda nuestra audiencia de Guaranoticias y con este informe nosotros nos trasladamos hasta otro punto y también tengo que denunciar que todo esto también es un tema de manejo mediático fíjense que casualmente ahora nos están dejando la ciudad llena de basura nos están dejando bloqueos nos están dejando cuentas por pagar ¿para qué? para que esto después supuestamente sea resuelto por la gestión entrante esto es parte de un acuerdo que ya se ha venido haciendo hay que denunciar y hay que decir que este es un acuerdo que se ha generado desde el alcalde entrante con diferentes instituciones para que después supuestamente aparezca como el héroe que resuelva los problemas en la ciudad y fíjense se están jugando con la salud pública de la ciudad porque la basura está realmente abarrotada en todos los puntos de nuestra ciudad La Paz pero también se han jugado con la estabilidad económica de miles de familias que trabajan y que reciben un sueldo en la ciudad de La Paz es realmente lamentable cómo la política puede jugar con la salud pública cómo la política puede jugar con los ingresos de las familias cómo la política puede llegar a esos niveles simplemente por tratar de llevar una situación que después aparezca digamos el alcalde entrante como el héroe que resuelva esta situación César comparte la sugerencia del concejal Condore de emitir un arraigo contra Revilla y algunos concejales por todas estas denuncias precisamente no yo no puedo compartir una idea de esa naturaleza porque la justicia no puede ser manejada políticamente y lo tengo que decir con toda sinceridad eso se convertiría en una persecución política algo que yo nunca he estado de acuerdo ni voy a estar de acuerdo he sido una persona que ha sido persecución política ha utilizado la justicia en mi contra han emitido detenciones contra mi persona una serie de cosas justamente por fines políticos la justicia no puede ser manipulada de esa manera si hay denuncias serias si hay denuncias y procesos que hayan sido establecidos que estén en el marco del debido proceso que se cumplan con todas garantías constitucionales recién se puede hablar de extremos como el que está mencionando la actual concejal yo de ninguna manera podría proponer ese tipo de elementos si es que la justicia no ha estado en el marco del debido pero se va a fiscalizar los que se van a fiscalizar los que se van a fiscalizar en la labor don César no ha estado